Notipatios, tu medio digital. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y mucha atención que más de 62 billones de pesos fueron aprobados para infraestructura y programas sociales por el Departamento Nacional de Planeación. Alejandra Botero, directora de esta entidad, anunció esta millonaria inversión. Con estos recursos se va a priorizar la inversión social, la inversión para atender a los más vulnerables a través de distintos programas sociales y se va a apoyar la reactivación económica con inspecciones en diversos sectores, principalmente el de transporte. El programa Ingreso Solidario será uno de los que más tendrá capital, beneficiando a más de 4 millones de hogares el próximo año. Se garantizan 7,2 billones para el programa Ingreso Solidario. Recordemos que este programa evitó que un millón de personas entraran en pobreza durante la pandemia. Dentro de este presupuesto también se incluye el transporte y la educación, con una inversión que supera los 15 billones de pesos. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.